Dios no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos. Nos movemos y existimos, sí, en el Señor. En Él nos movemos y existimos, sí, en Dios. Si tomo las alas del alba y en lo más remoto de los mares, yo habido allí, me guiará, me tomará. Tu diestra me conducirá. Música Dios no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos. Nos movemos y existimos, sí, en el Señor. En Él nos movemos y existimos, sí, en Dios. Si tomo las alas del alba y en lo más remoto de los mares, yo habito allí, me guiará, me tomará. Música 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 Música